Otra vez ese sonido punzante. Generalmente no me importa que las damas me susurren al oído, pero esto me pone los pelos de punta. ¿Te han dicho que parloteas cuando estás aterrorizado? ¿Aterrado? Te haré saber que estoy, como mucho, bastante nervioso. Y romper la atención con humor es el trabajo sagrado de un compañero de viaje. ¿Cómo te atreves? Balbuceando. Una puerta. Ah, parece oficial. ¡Madre! Mi niño. ¿Puedes sentir todo? Valdur, escúchame, por favor. ¡Basta! ¿Por qué lo trajeron? ¡No son bienvenidos! ¡Espera! ¡Valdur regresa! ¡Háblame! ¡No es tu culpa, Malé! ¡Estoy harto de que siempre te instrumentas! ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¡Bruja egoísta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Nunca! 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 ¡De que nada te... ¡Es mi vida! ¡Raaaa! ¡No es tu culpa! ¡Nunca! ¡No! ¡No lo toques! ¡No lo lastimará! ¡Nadie lastima a mi niño! ¡Salvo yo! ¡Freya! Hermano, por aquí. Ven por mí. No quiero estar aquí. Imagínatelos pensando que quería... ¡Milkil! ¿Sigrun? Hermano, espera. ¿Por qué nunca te rebelaste contra Odin? ¡Pero lo hice! Intenté detenerlo a como dé lugar. ¡No de mierda! ¡No! Trabajaste para Odin desde el momento en que se conocieron. ¡No sabía que te apuntó el deseo! ¡No! ¡Querías ganarte su favor! ¡Tramaste sus guerras! ¡Lo observaste tratar mal a todos y a todos! ¡Y nunca te importó nada! ¡Hasta que se volvió en tu contra! Lo sé, Sigrun. Es verdad. Todo. Pero por amor a mí es que me convertí en un mejor hombre, un consejero para la paz, un aliado para que yo... ¡No! 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 ¡No es ella! ¡No! ¡Por supuesto! Hiciste lo que debías. ¡Hermano! ¡El árbol! ¡Me arrastra! ¡Mimi! ¡No! 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 ¡No estoy el salvo a tu lado! ¡Padre de todo, ayúdame! ¡Es un monstruo! Creo que ya terminó. ¿Pasamos la prueba? No se sintió como que ganáramos. Veo que desapareció la puerta. ¿O nunca estuvo ahí? ¡Están jugando con nosotros! ¿Qué es eso? ¡Una Kelpie! No se ven muchas de esas por estos rumpos. Debe ser de ellas. Nos guiará hasta ellas. Le preguntaré. Amablemente. Tranquila. ¿Así? Muy bien. ¿Quieres hablar sobre lo que las Nornas te hicieron? ¡No! Sube. Buena chica. Lindas criaturitas, pero con un genio del demonio. En mis tierras, mantenían a los niños alejados de los lagos, diciéndoles que una Kelpie los ahogaría ahí. Claro que ninguna Kelpie haría eso, a menos que se les faltara al respeto. ¿Caminas sobre el agua? Sí. ¿No hay corceles acuáticos místicos en Grecia, hermano? Había hipocampos. Servían al dios del mar. Pelee contra uno sobre un titán. Quizás ese no sea tu tema favorito. ¡Sí! Llegamos. El escondite del mismo destino. Nunca dudé que lo lograríamos. Kratos, Freya y la cabeza de Minir entran al hogar de las Nornas con indecisión. Al fin han llegado a su destino. Kratos habla primero. ¡Busco a mi hijo! ¿Sabes que el niño está en Asgard? No, tú buscas lo que buscan todos los que nos buscan. Conocer el final de tu historia. El fantasma de Esparta frunce su seño amenazante. Resiste la necesidad de grumir. Oh, él falla. Vienes ante nosotras, arquetipos lastimeros, buscando la libertad de tus escrituras, como si saber tus líneas te diera el poder de reescribirlas. Habla claro. Pero lo llamaron el destructor del destino. Debe haber una forma de subvertir el destino. No existe el destino, Puck. Los protagonistas se quedaron sin palabras. No lo entienden. No hay un plan maestro. No hay un guión. Solo las decisiones que tomas, que tus acciones sean tan predecibles, solo nos hace ver proféticas. Cuando nació mi hijo. ¡Cállate! Su profecía decía que sufriría una muerte innecesaria. Y así fue. Porque tú no podías dejarlo ir. Porque él tenía sed de venganza. Y porque tú matas dioses. Pero lo que hizo Kratos no fue por odio. Ah, ¿entonces debería darle una corona? Aún así, mata dioses. ¿Pero ahora eso le entristece? Eres la suma de tus decisiones, nada más. Y como tus decisiones nunca cambian, descubrirás que Heimdall tiene la intención de matar a tu hijo en Asgard. Y tú harás lo que sabes hacer mejor. Y luego Ragnarok. Los cielos arden. Cae el telón. Exunt omnis. Heimdall. Nuevamente, no entiende. Centrarse tanto en el segundo acto que se excluye el final. Un error común en la creación de historias. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Se aleja pisoteando, seguido de cerca por Freya. Disfruté tu historia, Kratos. Lástima que se termine tan pronto. Vaya, eso fue... Educativo. Haa. 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 I 꼭.